¿Qué es un agujero negro? Bueno, hace un siglo prácticamente, imagino que el espacio era como una gran sábana, que si la sujetamos por las cuatro esquinas y empezamos a colocar bolas metálicas encima de esa sábana, abomban la sábana. Y ese abombamiento sería la fuerza de la gravedad. Cualquier otra bolita más pequeña que lancemos contra una más grande, pues irá girando en este abombamiento alrededor de la bola grande hasta que caiga. Eso es exactamente como funciona la gravedad y es una forma de ver el tejido espaciotemporal. ¿Qué sucede si esa bola metálica es lo suficientemente masiva o pesada como para romper la sábana? Eso es una rotura en el espacio-tiempo. Y eso, en el tejido espaciotemporal, que es lo que da sustancia al universo, se produce y cuando se produce es un agujero negro. ¿Qué sucede? Hay varios tipos de agujeros negros. Los hay microscópicos, son agujeros negros primordiales, que se formaron en el lejano origen del universo, porque en aquel momento la cantidad de energía era tanta que cantidades muy pequeñas de materia, sin embargo, adquirieron condensaciones, densidades muy altas. O sea, pensemos en un trocito de materia más pequeña que un átomo y con el peso del Monteverest, por ejemplo. Entonces, esos fenómenos se dieron y se crearon, en ese mismo momento, lo dice la teoría de la relatividad, se crearon un gran número, un enorme número de mini agujeros negros primordiales. Algunos de ellos, además, habrían sobrevivido y pueden estar, de hecho están, o deben estar flotando y yendo por todos los lugares del universo, incluso atravesando objetos sólidos como la Tierra. Hay varias pruebas indirectas de que mini agujeros negros de este tipo han atravesado la Tierra bastante, más de una vez. Lo que pasa es que su efecto es tan pequeño que prácticamente no nos damos ni cuenta. Se genera un pequeño movimiento sísmico, pero apenas es detectable por los sismógrafos. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Luego, hay otra forma en que la materia puede condensarse, apretarse, tanto como para romper ese tejido de espacio-tiempo, que son agujeros negros del tamaño de estrellas. Y se producen cuando una estrella se ha hecho demasiado masiva, demasiado grande, la gravedad ya no puede soportar su propia gravedad y se colapsa en un único punto, que es el que rompe el tejido espaciotemporal. Toda la masa de una estrella concentrada en un punto, en un único punto. Entonces, eso genera un agujero negro. Esos agujeros negros no los podemos ver directamente por esos negros, pero sí podemos ver el efecto que producen en otras estrellas de las cuales forman pareja. Existen muchas estrellas binarias, es decir, formadas por dos estrellas, una de las cuales se ha convertido en agujero negro y la otra sigue siendo una estrella normal. En esos casos, las imágenes de los telescopios espaciales nos enseñan cómo un chorro de materia procede de la estrella iluminada y se va hacia el agujero negro creando una especie de disco brillante. Lo que está haciendo el agujero negro es chupar la materia de la estrella. La gravedad dentro de un agujero negro es tan grande que cualquier cosa que caiga dentro de su radio de acción será inmediatamente devorada. Tenemos muchos ejemplos, pero hay más tipos de agujeros negros. Los hay, los que son los supermasivos. Los agujeros negros supermasivos están en el centro de las galaxias y pueden tener hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Uno de los más grandes que se conoce tiene 18.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Son gigantescos y están en el centro de galaxias. Nosotros, en el centro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tenemos un gran agujero negro que es como unas 6.000 millones de veces más grande que el Sol. Y si nos fijamos en la forma espiral de muchas galaxias, nos recuerda a cuando llenamos el lavabo, o la bañera de agua, y de repente quitamos el tapón y se forma esa espiral alrededor del desagüe. Bueno, el agujero negro tiene toda la pinta de ser ese desagüe a través del cual cientos de millones de estrellas se arremolinan para terminar desapareciendo en él. Es posible que los agujeros negros lleguen a devorar galaxias enteras. Desde luego, devoran planetas, devoran estrellas y devoran sistemas estelares. Y emiten también cantidades enormes de energía. Está ya la documentación científica de ello. Cada vez son menos misteriosos los agujeros negros. Siguen siendo algunos de los objetos más fascinantes del universo. Y solo esperamos que alguno de estos agujeros negros errantes y de tamaño considerable, por ejemplo el de una estrella, no se cruce nunca, nunca, ni con nuestro Sol, ni con nuestro planeta.